Tras varios días internada en el Hospital 2 de Tarapoto, Janet Palomino Machco, de 35 años de edad y con 34 semanas de gestación, recibió el alta hospitalaria y continuará su tratamiento de COVID-19 en su domicilio. Esto fue posible gracias a la atención oportuna por parte de los médicos y enfermeros del Hospital 2 de Tarapoto, con esta paciente procedente de la banda de Xilcayo. Fue hospitalizada el 1 de junio con severos problemas respiratorios. Palomino Machco recibió las atenciones respectivas, se le suministró oxígeno en grandes cantidades y recibió medicamentos establecidos por el Ministerio de Salud. El médico neurólogo Sergio Carpio, integrante del equipo COVID-19, precisó que la paciente fue evolucionando favorablemente y con los cuidados administrados nunca pasó por las complicaciones letales. Acotó que estuvo monitoreada por el equipo de gínico-obstetricia. Es una paciente que ha ingresado el día 1 de junio con un tiempo de enfermedad de 4 días aproximadamente, en el cual leía presentada malestar general, dolor muscular, sensación de alza térmica, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria. Es una paciente que durante la estancia hospitalaria en algún momento tuvo mayor requerimiento de oxígeno por cánula binasal y al iniciar el tratamiento, según protocolo que estamos manejando aquí actualmente con Ivermectina, la paciente tuvo una mejoría ya al segundo día de tratamiento. Entonces, dentro de su evolución ha sido una evolución favorable, en ningún momento ha habido compromiso fetal, también ha sido evaluado por gínico-obstetricia en dos ocasiones. Y bueno, el día de hoy le estamos dando de alta, ya que la paciente está sin requerimiento de oxígeno y está saturando 95% al fío 2 ambiental. También dentro del protocolo, aparte del farmacológico que estamos teniendo aquí en el servicio, estamos haciendo movilización cada dos horas, cambia de posición al paciente cada dos horas y que duerman también boca abajo. Y eso está haciendo que, digamos, mejoren la saturación día a día. Estamos poniendo como una norma eso actualmente aquí en el servicio de hospitalización del COVID. ¿La paciente es un COVID positivo? ¿Tiene la posibilidad ya de seguir contagiando o ya está curada? Sí, en realidad, bueno, es una paciente que tiene un patrón radiológico compatible con una neumonía viral, ¿no? Por lo general, dentro de los primeros 8 a 12 días ya disminuye la carga viral, ¿no? Entonces, ella igual se está yendo con recomendaciones que tiene que seguir en casa, ¿no? Tanto medidas preventivas como las medidas de cambio de posición para que pueda seguir con su recuperación, ¿no? Pero como ya está sin requerimiento de oxígeno, es por eso que hemos decidido ya darle de alta, ¿no? Janet Palomino dijo que solo me queda agradecer a Dios y a los médicos, enfermeras y técnicos que hicieron posible que regrese a mi casa. Estoy alegre por volver a ver a mis hijos. Espero que sigan ayudando a más gente. Dios los bendiga, expresó, sumamente agradecida, esta madre sanmartinense que espera el alumbramiento de su quinto hijo. Dios los bendiga, expresó, sumamente agradecida, esta madre sanmartinense que espera el alumbramiento de su quinto hijo.